Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, yo soy Yarixa y soy súper feliz de que estés junto a mí en este nuevo viernes de video. En este video les voy a enseñar a hacer cómo se hacen estas covers con silicones. La verdad es que está súper fácil y lo más bonito es que le vas a poder dar tu propio estilo y le vas a poder poner el color que tú prefieras. Si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse o en el primer link de la cajita de descripción para que te lleguen las notificaciones de todos mis próximos videos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Para hacer nuestras fundas de silicona vamos a necesitar film transparente ese que normalmente se usa en la cocina, pistola para la silicona caliente, colorante en spray, unas barritas de silicona y por último, pero no menos importante, tu celular. Lo primero que vamos a hacer es envolver nuestro celular con esta film transparente para que no se nos vaya a dañar. Bien forradito vamos a proceder con la silicona y lo que yo le aconsejo es que hagan primero los bordes y también los lugares donde luego van a tener que ir huequitos como la fotocámara, el lugar donde se va a cargar el celular, donde están los botoncitos para el audio. Y una vez que ya hayan hecho todos estos espacios, pueden darle rienda libre a su creatividad. Yo en especial voy a hacer una especie de bolitas, líneas diagonales, líneas un poquito extrañas como están viendo en el video. Y una vez que ya hayas terminado vas a dejarlo ahí secando por 5 minutos aproximadamente para que la silicona esté bien bien seca y no se nos vaya a dañar nuestra funda. Y una vez que ya se haya secado súper que bien vas a proceder en quitarle el film transparente y esta es como que la parte un poquito más aburrida y lo que te puedo aconsejar es que te ayudes con unas tijeras o con un cuchillito para que no te haga tan difícil sacarlo. Y una vez que ya hayas terminado vas a colorarlo y yo en este caso voy a utilizar colorante plateado porque me gustó este color. Pero tú puedes utilizar el color que prefieras y si no tienes colorante en spray como ya te dije puedes utilizar el esmalte del color que tú prefieras. Luego lo vas a dejar secar aproximadamente por unos 15 minutos y listo. Así es como queda. La verdad es que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La verdad es que me emocionaría tantísimo si se animan a hacer eso y lo comparten conmigo en mis redes sociales. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado regalenme un like y también comentenme acá abajo si quieren que haga más de este tipo de videos o qué videos quieren ver las próximas semanas y yo voy a tratar de realizarlos. Les recuerdo que si se animan a hacer una de estas cosas y quieren compartirlas conmigo acá abajito en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales. Y eso ha sido todo por este video, pero antes de despedirme quiero mandarle un saludo muy especial a Yari Alvarado Dosorio. Un besote para ti preciosa. La verdad muchísimas gracias por ver mis videos. Y bueno, eso sí ha sido todo por el video de hoy. Les mando un pocotón de besitos, que Diosito me los bendiga muchísimo y nos vemos el próximo viernes. ¡Chao!